Bueno, gracias a ustedes por venir, bueno, de una manera de colaborar con el comedor y apadrinarlos, vamos a hacer una actividad solidaria para juntar alimentos no perecederos para el comedor, que está funcionando acá, para el barrio, y bueno, hay una escasez de alimento y creemos que ante la necesidad se puede con un poco de creatividad hacer una peña solidaria y que la entrada va a ser un alimento. La oportunidad, bueno, nos ayuda Francisco Buenchumán, Ariel Manquipán, Tro Barraco, el dúo Tro Barraco y Los Peñeros, que bueno, vienen a cantar, a ver una cantina, y la idea es pasar un rato agradable, escuchar un poco de buena música y agradecemos también a los artistas que vienen desinteresadamente a colaborar con esta acción solidaria, que creemos que va a ser la primera, pero no va a ser la última. Más o menos la idea es de, bueno, está citada la gente a las 21 y más o menos alrededor de las 0, 0.30, como para ir redondeando. Parece que es una actividad solidaria que la gente pueda venir, colaborar, escuchar música, comer un choripán y pasar un rato agradable. La verdad que es una satisfacción muy grande. Lo que hoy los chicos de La Peña Israel y todos me plantearon, bueno, ellos son los que están organizando, grandísimos, ellos siempre están colaborando, igual con leche o alguna colaboración. La vez pasada hicieron una acción de chocolate, que hicimos llegar algunos bolitos de paz para la familia. No es solamente para el barrio Matadero, sino que vienen muchas familias de otros barrios, de otros sectores. Hoy estamos alrededor de 200 más o menos viandas diarias entregando lunes, viernes y viernes. Se nos está haciendo cada vez más complicado, entonces ellos se acercaron y dijeron qué es lo que podían organizar. Para mí, creía que era difícil, porque es toda colaboración. Digamos que todo aquel que quiera colaborar es gratuito y sin interés a recibir nada. Por eso, dejame agradecer a ellos que siempre están acompañándonos, nunca nos han dejado solos. El pueblo que siempre nos acompaña, los artistas que se sumaron a la municipalidad que dio el permiso, porque pensé que eso era lo más difícil que no íbamos a poder tener. Y bueno, ahora, a los que están colaborando, que por ahí no sé qué más se necesitaría quién colaboró con el sonido, que le estaba haciendo falta el sonido. Por ahí, lo que nos estaba haciendo falta es el pan para los choripanes. Y bueno, toda colaboración será bienvenida y agradecida a Dios y al pueblo y a la Peña San Lorenzo, que nos va a sumar un granito mucho más de arena para que podamos tener el comedor abierto, porque sabemos esta difícil situación que está pasando en las familias. No hay trabajo. Entonces, de alguna manera, tenemos que, digamos, estar haciendo llegar los alimentos para que podamos tener los tres días de la semana, algún día con invierno, el comedor abierto, ¿no? Sábado 21 horas, aquí en el comedor, bueno, va a haber cuatro artistas, van a poder disfrutar de un choripán que fueron donados por la comisaría que está enfrente al cuartel de Bombero, Carles Patagónica, también colaboró con la distribuidora. Y, nada, acá nos esperamos para tener una acción solidaria en estos momentos de crisis y pasar un roto verdadero.